Pero antes quisiera saber un poco más del caso de la niña de 12 años que fue allá en Córdoba, cómo se llegó a eso y sobre todo, qué piensan que puede haber pasado. Bien, con respecto a esta niña, se realizó una investigación en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, el doctor Leigh Zamón y la Policía de Tucumán, específicamente la División de Género y de Trata de Personas. Además, cuando se realizó la investigación, había varias hipótesis con respecto a esto y gracias a unos convenios policiales que existen en todo el país, sobre todo con Trata de Personas, es que se difundió toda la información a las distintas provincias, sobre todo, por ejemplo, enviando la fotografía de la menor, enviando también una fotografía del sospechoso que rápidamente se logró identificar, digamos, un sospechoso, digamos, con una posibilidad fuerte, digamos, de haber participado en la desaparición de esta menor. ¿Vinculado a la familia este sospechoso? Este sospechoso, sí, estaría vinculado a la familia, sería amigo o vinculado a la familia de la menor. ¿Y cómo se explica? Porque se sabe que ella dejó una serie de cartas, unos integrantes familiares. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo justamente esa desaparición? ¿A dónde sabe, no? Claro. Tengo conocimiento, pero porque hemos estado trabajando en equipo, como le decía, con el Ministerio Fiscal, con el doctor Leguizamón, pero no puedo difundir por objeto de investigación el contenido de esta serie de cartas, que ya salió a la luz, pero puedo decir que sí, existieron, existieron. Se está corroborando si es que estas cartas o no son reales o no, porque acá estamos a prima facie ante un delito de sustracción de menores. De ahí, una vez que la menor se encuentra acá en Tucumán, ya el doctor Leguizamón aún continúa, pero será más fuerte la investigación con respecto a saber si existió otro tipo de delito con respecto a esta menor. ¿Y ella puede volver al seno familiar teniendo en cuenta esto? Y si es así, ¿cuándo lo haría? Primero, al volver, ahora saldría, en cualquier momento saldría una comisión policial a cargo del comisario Fernández, del jefe de la división de tratas, junto con un psicólogo, que sería para que trabaje con la menor en cuanto a la contención de la misma, en lo que le ha acontecido en estos días y la vuelta. Luego dispondrá, de acuerdo a esto, al informe del psicólogo y los informes de estudios médicos que va a disponer seguramente el doctor Leguizamón, ya se verá el criterio. También tenemos los defensores de menores, tenemos el juez que va a decidir, es decir, hay un equipo completo trabajando, tanto jueces como defensores, como defensores de menores, y el Ministerio Fiscal y la Policía, en aras de poder determinar si es que la menor volverá o no, dependiendo del delito que se haya cometido o no a ese seno familiar. Sí, claro, te escucha el Ministro, así que puedes consultar. Sí, Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Le quería consultar, ¿qué hipótesis manejan ustedes desde el Ministerio respecto de para qué era trasladada? Porque se supo también de que viajaba otra menor de 15 años junto a esta chiquita de 12. Sí, viajaba otra menor de 15 años con ella, que fueron, la verdad, que fueron, digamos, detectadas por la policía de Sinzacate en Córdoba. La verdad que la hipótesis, en principio, no le puedo decir más que se está trabajando sobre el primer delito, que sería sustracción de menores. De ahí en más, está en tarea de investigación. Bien, bien, bien. En su agenda de trabajo, no sé, Carlos, si tenés otra consulta respecto a este tema. Vinculada, sí, Mati, perdón, una más vinculada a este tema, le quería preguntar, porque, bueno, se activó en su momento, cuando estaba desaparecida esta niña, este protocolo denominado Abigail, ¿no? Que creo que fue clave, usted nos sabrá explicar bien, para dar finalmente con el paradero de esta niña, algo que quizá en otras situaciones no había ocurrido. Este protocolo ya se había aplicado en la provincia, ¿cómo califica toda esa situación? Este protocolo, se aplicó inmediatamente el protocolo, si bien la provincia y la policía de Tucumán ya tenían un protocolo y también tenían un trabajo específico con el Ministerio Público Fiscal, una manera de accionar rápida, más allá del protocolo. Se aplicó este protocolo, se aplicó lo que ya tenía la misma división de trata con el Ministerio Público Fiscal, con el ESIF específicamente, y fue fundamental también la tecnología, puesto que la menor realizó llamadas telefónicas. Entonces, tuvo preponderancia en descubrir medianamente el camino y saber por dónde se estaba dirigiéndose las llamadas telefónicas que hizo la menor con la madre. Claro, ella intentó comunicarse con su mamá, nos dice. Habló con su mamá. Habló con su mamá. ¿Se puede saber qué se dijo, cómo fue el diálogo? No, creería que no. Prefiero no comentarles. Fue un diálogo, lo que le puedo decir, que fue un diálogo medianamente en eso, por lo menos tranquilo, pero no puedo decirle más nada porque es objeto de investigación. Bien. Perfecto. Mati, si podés continuar. Bien, seguimos entonces con...